Ya no quiero pelear, me da ganas de renunciar, pero cuando bailas, pero cuando bailas, todo se me olvida Y yo te digo que no pares, porque tú sí que tienes la clave, dale mami baila, dale mami baila Si quieres conmigo, suavecito me pego a ti, deja el disimulo, quiero lo mismo que quieres de mi Un poco de ti, quiero sentir, se quita de mi, me lo pone así, rápido a latir, tan fuerte baby Ganas, solo quedan las ganas, no esperemos mañana, mi cama te reclama Ganas, solo quedan las ganas, no esperemos mañana, mi cama te reclama Cuando baby se menea, pierdo el control y le doy lo que sea, yo te complaco siempre a tu manera Y en la cama resolvemos problemas Pídeme, tú bien sabes que lo traje, no la puse difícil el escote en el traje Si pones la mano, asegura que no se aguaje, yo te la paso, no la pongo difícil Fresca, como una menta, siempre lo mantienes, 120 más 80, es una de venta Cuando lo revienta, y lo echa pa' tres, duro como una cuarenta Cuando baby se menea, pierdo el control y le doy lo que sea Tú me comprases siempre a tu manera, y en mi cama resolvemos el problema Ganas, solo quedan las ganas, no esperemos mañana, mi cama te reclama Ya no quiero pelear, me da ganas de renunciar, pero cuando bailas, pero cuando bailas, todo se me olvida Ganas, solo quedan las ganas, no esperemos mañana, mi cama te reclama Ganas, solo quedan las ganas, no esperemos mañana, mi cama, 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 mi cama ¡Gracias!